Tengo frente a ustedes un carburador, este carburador lo estoy reconstruyendo Por eso es que como pueden darse cuenta, le hacen falta tornillos, incluso le hacen falta piezas Quise aprovechar ahorita que estoy haciendo esta reconstrucción para hacerles este video Yo puedo remover aquí la tapa sin ningún problema Con el objetivo de poner esto de cabeza o voltear el carburador Ustedes no necesitan quitar ni desarmar nada Lo que van a hacer es muy fácil Tenemos que identificar primeramente que esta es la garganta primaria Y esta es la garganta secundaria ¿Por qué la primaria? Bueno, porque del lado del chicote o del cable o de la guaya con la que se acelera Cuando ustedes pisan el acelerador con su pie Lo que va a hacer es esto Del otro lado pues se va a abrir por succión mediante un diafragma Si nosotros cerramos aquí y cerramos acá Tenemos que tener un sellado casi perfecto En los papalotes ¿Por qué digo casi? Porque bueno, ya los carburadores normalmente son usados Ya no tienen pues una tolerancia tan estricta Porque obviamente se van desgastando En carburadores nuevos pues se espera que no tengan nada de desgaste Vamos a ver aquí Si yo cierro y pongo a trasluz Vean como este papalote El de la garganta primaria Prácticamente no tiene luz Mientras este Vean como se queda sumamente abierto Eso va a provocar altas revoluciones en el vehículo Ustedes van a bajarle las revoluciones de este lado Van a querer carburar Y nunca se va a desacelerar por este problema ¿Cómo se corrige? Les voy a mostrar Lo primero que tenemos que hacer es identificar Por qué se nos está quedando abierta la segunda garganta Nos vamos a ubicar aquí En este pequeño círculo Es una especie de cilindro pequeño Ahí es donde va a entrar nuestra válvula de potencia Y vamos a tomar como referencia ese punto Si nos damos cuenta aquí Donde va nuestra válvula de potencia La flecha de alta Que es esta Está pegando ahí Vean Esto queda montado Entonces al quedar montado Provoca que el papalote se quede abierto Si se dan cuenta Como les dije no cierra ¿Qué vamos a utilizar? Un desarmador O un destornillador plano Común y corriente Y vamos a hacer una palanca Entre este cilindro Entre esta pieza Y la flecha de alta Voy a meter esto aquí Espero que se pueda Y a la vez se grabe Bien Ahí está Estoy haciendo una pequeña palanca Y el objetivo es Despegar del carburador la flecha de alta Voy a asomarme aquí Espero que se haya despegado Incluso si ustedes se llegan a fijar Con más calma Esta es la parte Donde normalmente pega Yo veo aquí Que todavía le falta Despegar un poquito Todavía se ve pegado Entonces Voy a darle otro poquito Con el objetivo de que se despegue Ahí está perfecto Espero que se alcance a ver Ahí ya hay una separación Ahí ya no hay ningún problema Y ahora vamos a verlo a trasluz Si nos asomamos nuevamente a trasluz Vean como la garganta de alta Prácticamente está totalmente sellada Y digo prácticamente Porque si nos asomamos aquí Hay un pequeño espacio ¿Por qué? Por el desgaste que yo les menciono Como tal Este papalote Aquí en México No lo están fabricando Ningún proveedor Por lo regular Se deja ese usado Pero Ese pequeño desgaste Yo siempre lo considero Como desgaste original Y no hay ningún problema En que quede así Si estuviera como hace rato Más de esto Ahí tenemos el problema Pero Si nosotros Obtenemos esto Tendremos un carburador En buen estado Y unas revoluciones bajas Espero que este video Te haya gustado Si te gustó Suscríbete Comparte Activa la campanita De notificaciones Y no te olvides de Regalarme ese poderosísimo Like Nos vemos para la próxima Soy Misael Medina Hasta pronto